Y esta se va para las fanaticadas de Yohami Gómez y contratiempo ¡Pareazo! Y el saludo especial para Hans Oviedo, Lucy Gómez de Florencia, que aquí está Me dijiste que no me querías, que no se querías, aquí te entiendes Y tú sigues con la llamadera, con la jodedera y que te comprendes Ahora quieres llorar ese muerto donde ni cenizas de este amor quedaron Te repito que no quiero nada, ay no me llames más, te lo dejo bien claro No quiero nada, nada, nada contigo, excepto tú y yo, aquí ya pasó al olvido Lo que tú tienes, a mí no me interesa, mejor date la vuelta, ven y busco otro camino No quiero nada, nada, nada contigo, excepto tú y yo, aquí no tiene sentido Lo que tú tienes, a mí no me interesa, mejor date la vuelta, ven y busco otro camino ¡Oye Pipe! ¡Alejandro! ¡Y Michael! ¡Yachos! ¡Esta sí fue! ¡Esta sí fue! ¡Oye Sarita! ¡Y Nicole Gómez! ¡Sangre! ¡Y mi sangre! ¡Inflorencia que te da para Kevin Villamizar, amigo de corazón Ángel David Gómez, el hijo de papá Y ahora vienes a decirme, que ese hombre no te sirve, que lo tiene pequeñito, pequeñito el corazón Ven y busca otro payaso, que complaca tu capricho, que tengo mejor suelito, este circo se acabó No quiero nada, nada, nada contigo, excepto tú y yo, aquí no tiene sentido Lo que tú tienes, a mí no me interesa, mejor date la vuelta, ven y busca otro camino No quiero nada, nada, nada contigo, excepto tú y yo, aquí no tiene sentido Lo que tú tienes, a mí no me interesa, mejor date la vuelta, ven y busca otro camino Lo que tú tienes, a mí ya no me interesa, mejor date la vuelta, ven y busca otro camino Si es que, lo que no sirve, que no estorbe